Cobertura especial, elecciones 2017, Notimex. Que sé los retos que tiene mi Estado, que quiero a mi Estado y quiero resolver esos retos. Primero que nada, hacemos un reconocimiento a las cosas buenas que se han hecho en el Estado. Un reconocimiento al trabajo que se ha hecho en materia de salud, por ejemplo, en infraestructura de salud. Un reconocimiento en lo que se ha impulsado a la educación en el Estado, la infraestructura en el Estado, el impulso a los programas sociales que hoy en día tenemos. Reconocemos que la gente pide soluciones a temas que no se han resuelto. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la seguridad. La principal prioridad que tenemos en el Estado de México es la seguridad. Tenemos que devolverle a los mexiquenses la posibilidad de vivir seguros en el Estado, de transitar seguros por las calles del Estado de México. Y esa es una prioridad para mí. Porque quiero que le vaya mejor a los mexiquenses, porque creo en la justicia. Creo en la justicia y quiero que le vaya mejor a las familias mexiquenses. Quiero que las mamás que quieren que sus hijos estudien y tengan oportunidades puedan tener la oportunidad de ver a sus hijos formarse, aprender y tener oportunidades de empleo mañana. Y quiero que las mujeres que quieren encontrar trabajo lo puedan encontrar. Y quiero apoyar a las amas de casa con un programa que yo he venido impulsando en todo el Estado de México y que estoy convencido que es un reconocimiento merecido a las amas de casa, que se llama Salario Rosa, que es un reconocimiento por el trabajo que hacen como amas de casa. Cero tolerancia a la corrupción. Tenemos que ser inadmisibles a cualquier acto de corrupción. Y hay que, primero que nada, que haya cárcel para los corruptos y también para quienes permiten con sus actos u omisiones que haya actos de corrupción. Tenemos que tener un gobierno transparente, en donde el ciudadano conozca en qué se están ejerciendo los recursos, un sistema electrónico para identificar cuándo hay actos de corrupción que se puedan dar de manera inmediata, poder identificarlos, denunciarlos y procesarlos, por supuesto. Un gobierno de transparencia y de rendición de cuentas con cero tolerancia a la corrupción.